Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, bienvenidos a todo el mundo, aquí a mi canal, al canal del Buró de Mis Labores. Yo soy Mamen y hoy os traigo una colaboración con la página web Daiwei Chus. Es que es un poquillo complicado de decir, pero bueno, Daiwei Chus. Bueno, pues esta página tiene cositas de punto diamante, tiene cositas también de punto de cruz en todos los count, en 11, en 14. También tiene puntos contados, en tela impresa, no me salía. Y luego tiene pues cositas de material, de materiales que nos puedan hacer falta, como por ejemplo pinzas, no sé, enhebradores, en fin, cositas de esas. Y bueno, pues nada, aquí me han mandado este paquetito, así es que voy a abrirlo. Voy a enseñar las cositas, a ver, que lo pueda abrir, lo pueda abrir bien. Por aquí, muy bien, vale, pues ya está abierto, veis, así es que por aquí, ahora lo retiro y voy a ver qué es lo que me ha venido. A ver, por aquí, vale, eso está correcto. A ver, y por aquí, a ver, vale, pues mirad, mirad, me han venido, he pedido dos lotes de estas pinzitas, vale, que bueno, no las había pedido nunca, son muy pequeñitas, y es para, bueno, para sujetar la labor, cuando la estamos, la estamos, para sujetar la telita, o para sujetar también al bastidor. Y se las vio a las compañeras que las pedían y digo, bueno, pues he tenido esta oportunidad y, bueno, pues nada, las he pedido. Y la verdad es que son muy baratitas, me parece que eran 99 céntimos, o sea que están bastante bien. ¿Veis? Vienen en azul y, bueno, vienen en un paquetito de dos y, bueno, en este caso yo me he pedido dos lotes, vale. Bueno, pues mirad, aquí están los dos lotes de las pinzitas. Vamos a retirar, voy a ver otra cosita por aquí. Y, pues mirad, he pedido enhebradores, porque ya sabéis que siempre, bueno, pues si tenemos un montón de labores en marcha, siempre andamos con los enhebradores, que, pues por lo menos tener enhebradores en cada labor, porque, bueno, ya sabéis que, que esto nunca nos puede faltar, porque últimamente la vista, pues, y además esto nos facilita mucho la tarea. Bueno, pues son así, lo que pasa que estoy viendo por aquí que tienen por detrás, bueno, no sé si tiene, sí, tiene revés y derecho, porque esto por aquí está un poquito, tiene rebaba. Sí, sí, por aquí, por el lado como del revés, como si dijéramos, se nota áspero. Y, bueno, son estos paraguitas que hay que ponerlos un buscanhebrador, pues por lo menos para que lo podamos coger, porque son tan sumamente planos que nos dificultan un poquito a la hora de cogerlos. Y, entonces, lo que necesitamos, ya que tenemos aquí estos dos taladros que tienen, pues le ponemos un buscanhebrador y ya es la solución. Pero vienen muy bien. A ver, ¿cuántos vienen en el paquete? Creo que venían 10 unidades. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sí. Sí, son 10 unidades y, bueno, estos también han valido, la verdad que, bueno, como os los voy a dejar todo en la cajita de información, pues luego ya lo miráis, ¿vale? También me han dejado un código, ¿vale? Me han dejado un código descuento de un 10% sin límite de tiempo, ¿vale? Y, bueno, es MAMEN con mayúscula a la primera letra. Y todo luego en minúscula y, bueno, MAMEN 10, ¿vale? O sea que, bueno, he pedido esto, este otro boli que ya me lo habéis visto. Bueno, me lo visteis en otra colaboración y como me gustó tanto, pues, bueno, ya lo había pedido en otra. Pero, aquí en esta funda, yo había pedido dos piezas, porque te viene una pieza, dos piezas, tres piezas, cuatro piezas, cinco piezas. Entonces, según vas pidiendo piezas, pues, te van abaratando el precio, ¿vale? O sea que uno te saldría más caro que si compras dos, dos te saldrían más caro si compras tres, en fin. Entonces, yo pedí dos piezas. Es cierto que yo, pues, al mandarle el enlace, yo le puse especificado dos piezas, pero luego yo mando el enlace como señalado dos piezas, pero no sé qué pasa. O sea, que el enlace luego, cuando le das, te marca una pieza, pero yo ya arriba, antes de ponerle, por ejemplo, el enlace, le ponía dos piezas. Se ven que no sé si me han hecho caso, o a medias, porque este envase era para dos. Y aquí me han metido solamente uno, entonces no sé si ha sido fallo de ellos o qué. Pero bueno, yo le había pedido dos, se lo comentaré a la página. A ver qué es lo que me dice, si me quieren decir algo. Y bueno, pues nada, ya sabéis que este está súper bien. A ver si este funciona. La verdad, mirad. O sea, viene genial. Ya sabéis que ya lo he enseñado en otra ocasión y la verdad que a la gente le ha gustado. La verdad, está muy bien y da mucha luz, como ya visteis, ya os enseñé. Y bueno, pues nada, había pedido otras dos piezas y porque, bueno, pues para repartirlo, para que podamos hacer punto diamante sin ningún problema. Pero bueno, ya veo que me han mandado el envase de dos, pero me viene solamente uno. Bueno, entonces no sé qué problema hay porque estaba dentro del presupuesto sin ningún problema de lo que a mí me habían marcado. O sea que, porque bueno, yo a ver si le tengo por aquí. No sé si tengo por aquí el, a ver. No sé si tenía por aquí el otro boligro. Ah, sí. Sí, sí, que le tengo. Sí, le tengo ahí. Sí, pero viene el mismo envase. Es el mismo. Bueno, pues nada. A ver, ya se me está moviendo esto, ya se me está descuadrando. No sé si es que lo muevo o qué. Bueno, y ahora me he pedido dos kits. Dos kits. Bueno, este le había visto, me había hecho mucha gracia siempre que le veía por ahí. Y bueno, pues nada. Decidí pedirle a ver qué tal. Es pequeñito, no es muy grande. Bueno, venga, vamos a darle la vuelta. Mirad, es de la marca Cross Stitch. Ya sabéis que ahora vienen todas la marca esta, Cross Stitch. Parece que han desterrado a Joy Sunday, no sé. Y bueno. He pedido este cervatillo. A ver qué tal nos viene. Y es pequeñito, es 19x19. Vamos a abrirle. Es en un caón 14, a dos hebras, se borda. De la empresa. Bueno, me vais a perdonar. Es que yo y mi alergia en primavera y en otoño no se me van. Bueno, pues nada. Mirad qué bonito es el cervatillo. Tiene punto lineal, o sea, ya como estáis viendo. Está mirando a un pajarito en una rama. Tiene una bufandita. Y bueno, por aquí, en el suelo y así en las ramitas, viene como si fuera nieve. Ya lo estáis viendo. Y bueno, pues nada. Vamos a verlo, cómo viene en el esquema. Mirad. Bueno, pues esta fotocopia viene un poquillo allá. Tiene unas rayas así muy raras. No sé si es que es el efecto... Sí, no ha salido muy bien. No ha salido muy bien porque por aquí también viene unas rayas así raras. Bueno, pues nada. Son 14 colores a cruces completas. Y luego trae 4 de punto lineal. Son 78 por 79. Y bueno, vamos a darle la vuelta. Bueno, este ya veis. Es papel fotográfico. De los que brillan. Y bueno, pues aquí se ve muy bien el esquema. Que bueno, le podemos seguir perfectamente si le queremos hacer en tela blanca. Que no sea impresa. Bueno. Vamos a ver cómo es la tela. Mirad qué chiquitín. Mirad qué pequeño, qué bonito. Bueno. Como veis es muy chiquitito. Porque son 19 por 19. Será 19 por 19 la tela, ¿vale? Que luego lo que es el dibujito siempre es más pequeño. Pero bueno, se hacen un plis. Mirad qué cosa, qué bonito es. Y bueno, lo voy a poner aquí para que veáis las manos. Mirad. ¿Veis? Es pequeñito así para hacer algún proyectito con ello. O no sé, pues para la habitación de un niño. Si se lo queréis hacer así, algún regalito. Tiene punto lineal. Pero bueno, para la gente que empieza. Y que se quiere atrever ya con el punto lineal. Bueno, pues podía probar con este. La verdad, porque es muy pequeñito. No es agobiante de hacer. Ya veis que se ve muy bien. Tiene bloquecito de color. Como es tan pequeñito. Pero vamos. Esto se hace muy bien. Y con el punto lineal va a quedar precioso. Y así, bueno. Pues vais practicando un poquillo. Bueno, vamos a ver. Los hilitos. Mirad. Aquí nos traen dos agujitas. Como siempre en los kits. Vienen ya preparaditos para tirar de la hebra. Para bordar los hilos. Y mirad. Pues son los colores muy brillantes. Muy suaves. Mirad que bonitos. Tienen unos colores muy brillantes. Muy vivos. Mirad. Son chulísimos. Pues nada. Los marroncitos. Porque claro, el cervatillo es marrón. Y luego pues el color de la bufandita. Que le trae así como en rojo. Y este no es amarillo. Parece un verde lima. Porque aquí en la bufandita parece como amarillo. Pero realmente no es amarillo. No es amarillo. Es un verde lima. O me lo parece a mí. Bueno, el verde lima ya sabéis que tira amarillo. Entonces, bueno. Pero es más verdoso, sí. Y bueno. Luego por aquí tiene pues este gris color hielo. Así en azul. Muy bonito también. Es un gris azulado. Y bueno. Es muy muy bonito. Pues nada. Vamos a enrollarlo. Por aquí. Vamos a guardarle. A ver. Bueno. Vamos a colocarle. Y ahora os voy a enseñar otro. Que bueno. Es el llevo viéndole. Desde hace. Bueno. Desde que empecé en el punto de cruz. Hace veinti. Veinti muchos años. Y creo que le tengo en un esquema por ahí. Para hacerle en blanco y negro. Hace ya tiempo. Y es que me encantaba. Me encantaba. Pero bueno. Ha pasado el tiempo. Y bueno. Pues no. No le bordé ni nada. Entonces. La verdad es que me lo he encontrado por aquí. Por la web. Y es que me encanta. Y he dicho. Mira. No puedo resistirme. A cogerle. Digo. Ya sí que sí. Ya sí que sí. Le voy a coger. Y así lo veo. Y se lo enseño a las chicas y a los chicos. Para que lo vean. Por si. Bueno. Pues si. Lo. No sé. Os puede interesar. Pero a mí es que me encanta. Porque es un clásico. O al menos eso es para mí. ¿Vale? A lo mejor. A muchos de vosotras y vosotros. No lo habéis visto. Pero para mí es un clásico. Es pequeñito también. Se borda. Se tiene que bordar muy bien. Y bueno. Pues allá vamos. Mirad. Bueno. Con las pegatinas no lo vais a ver muy bien. Es de la marca Cross Stitch también. Bueno. Creo que viene de una colección. Porque aquí pone que es el número 4 de Battle o algo así. O es baño. Y bueno. Es un 19 por 28. Y es un 14K. Una dos hebras. Vamos a sacarle de aquí de la bolsita. Para poderle ver bien. Mirad. Es que es monísimo. Para un cuarto de baño. Bueno. Pues nos viene. O para un cuartito de un bebé. Mirad que bonito. Es un niño que se va a bañar en su bañerita. Con la toalla. Y está así como a medias de tapar. Y viene su perrito. A tirarle de la toalla. Mirad. Que cosita más tierna. Más bonita. Y luego viene así decorado como unos lacitos. Ya veis que va en tonos pues piel, sepias. En tonos tostaditos. Y en azul. Sí creo que también hay el de la niña. Que viene con un gorrito y una palangana. Pero aquí quizás no le vi. Porque si lo hubiera visto a lo mejor hubiera cogido los dos. Porque me parecen de lo más tierno. Muy bonito. Y tenía muchísimas ganas. Yo veo aquí como si esto fuera a medio punto. Y esto pues a punto completo. Es como para hacer un relieve. Y bueno vamos a verlo. Mirad. Aquí nos viene el esquema ya así plantado. Y bueno pues nada. Mirad. Se ve bien. Bueno ya sabéis que es papel fotográfico. Viene un poquito doblado. Este me ha venido un poquito doblado del transporte. Ya sabéis que desde donde viene. Pues está lejitos. Y bueno pues. Pasan estas cosas. Bueno pues mirad. Viene con punto lineal. Y bueno. Creo que es de lo más fácil de hacer. Y vamos a ver. Cuántos. Y los vienen. ¿Cuántos colores? Pues mirad. Vienen 18 colores. Vienen dos de punto lineal. Y viene de medio punto. Vienen cuatro colores. Yo creo que muy bien. Y luego es 80 por 112. Que bueno. Esas son las puntaditas que tiene. Vamos a ver la tela. Bueno. Vamos a ver la telita. Mirad que pequeño es también. Mirad. Es pequeñito también. O sea que. Bueno. Pues para. Son chuches. Mirad mis manos. Mirad. ¿Veis? Estas cositas así. Son chuches. Y para desconectar un poquito. De. De a lo mejor. Alguna labor grande. Que tengáis. Y queráis desconectar estos. Pues estos dos. Nos vienen muy bien. Y. Y bueno. Se ve bien la impresión. Lo único que. Es cierto que. Hay como mucho batiburrillo. Pero es. Porque. Bueno. Esto se ve muy muy pequeñito. La verdad es que tendríamos que. Que tirar de. De aquí. Del esquema. Porque si no. Esto no hay que lo vea. La verdad. Vienen unos números tan pequeños. Y encima. Es que no se ven. No sé si lo podéis ver ahí. Es que vienen hasta borrosos. O sea que. De lo pequeñito que es. Y bueno. Los márgenes vienen bien. No he dicho. Que la tela. Bueno. Este está semi. Semi rígida. Este igual. No lo he dicho. Se me ha pasado. Y bueno. Vienen también. Tanto uno como el otro. Vienen remallado. Vale. Y. A ver. La verdad es que todo el fondo. Bueno. Ya sabéis que no es cobertura completa. El fondito. Todo esto. Ya veis que viene. A ver. El número uno. Que es este. El número uno. ¿Veis? Esto es el número uno. Viene. A media cruz. El 16. Me imagino que también. Que es este otro color. Exacto. Y luego me imagino yo. Que vendrá este de aquí abajo. Que bueno. Que ya esto. Yo. Para mí. Cuando le haga. Le voy a tener que echar mano del. Del esquema. Porque si no. No. Aquí. Pues es muy pequeñito. Seguir la leyenda. Y bueno. Pues nada. Ya veis aquí el perrito. Tirando de la toalla. Al niño. O sea. Que también se ve muy bien. Son una de las cositas que. A ver. Por una labor. Una labor. Por muy pequeñita que sea. Lleva su tiempo. Ya sabéis que bordar. No es nada. No es nada. Que podamos hacer. Muy deprisa. Aunque sí. A veces. Sí que nos cunde bastante. Pero otras veces. Pues. Necesitamos. Un tiempito. Bueno. Pues. Os voy a enseñar los hilitos. Mirad. Aquí también viene. Con las dos agujitas. Bueno. Pues nada. Mirad. Qué bonitos. Estos colores. Qué bonitos son. Me encanta. Además. La gama de azules. Mi color preferido. Es el azul. Y es que me encantan. Y encima. Así con estos tonos. Qué bonitos. Vienen ya preparados. Para bordar. Y. Bueno. Pues. Vienen muy suaves. Veis. Es la gama. Así como. De amarillitos. Y esta otra. De por aquí. Que son. Marroncitos. Mirad. Más. Bueno. Si oís. Jaleillo. Bueno. Tengo una. La contraventana. Un poquito cerrada. Si oís. Un poquito de jaleo. De niños. Es que está pasando. Una excursión. Del cole. Y lian una. Pero bueno. Tengo una. Una. Cerrada. Y bueno. Pues nada. Como os iba diciendo. Mirad. Aquí vienen. Más tonos. De azules. Y luego. Aquí tostaditos. También. ¿Veis? Este es. Este es como. Un verde. Un verde grisáceo. Muy bonito. También. O sea. Tiene unos colores pasteles. Muy bonitos. La verdad. Me encanta. Ya veis que trae poquita cantidad. Porque bueno. Espero no. Que no haya problema. Que no nos falten hilos. Pero ya veis que. Que es una gama de color. Pues muy bonita. A mí. Me chifla. De verdad. Y bueno. Pues nada. Aquí. Espero que os haya gustado mucho. Estos dos esquemas. Que bueno. No los he visto. Yo no los he visto. A ninguna compañera. De haberlo enseñado. Estos. Lo que sí que se ven mucho. Por. Por las páginas web. La verdad. Y bueno. A ver si soy capaz. De meterlo bien. Porque lo quiero meter. Todo a la vez. Bueno. Me dejé los hilos fuera. Y bueno. No se los he visto. Así. De enseñar. A ninguna compañera. Espero que os haya gustado. Y bueno. Pues por lo menos. Ya habéis visto. La. Bueno. Las cositas. Que. Bueno. Como son. Como son el gráfico. Y estas cositas. Las pinzitas. Los enhebradores. Bueno. Ya veis que tienen. Una variedad. Un poquito. Pues. De estas cositas. De herramientas. Para hacernos la vida más fácil. Para nuestra costura. Nuestro punto diamante. Y estos dos esquemas. Que espero. Que os gusten mucho. Bueno. Pues nada. Os dejaré toda la información. En la página. Perdón. De la página. Y de. Y de todas. Los productos. Os dejaré la información. En la cajita de descripción. Del vídeo. Y bueno. Que también. Os dejo el código. Como os he dicho antes. Que es MADMEN10. Y es un 10% de descuentos. Y límite de tiempo. Compráis lo que compréis. Pues. Podéis adquirir. Cualquier cosita. Y con mi código. Os hacen un 10% de descuento. Os dejaré como se escribe. Vale. La primera con mayúscula. Lo demás con minúscula. Para que así no haya ningún problema. Para que así. Al hacer el pedido. Podáis meter el código. Para que. Os hagan el descuento. Mirad en la página. Porque también luego. Suelen tener ellos descuento. ¿Sabes? Y poder a lo mejor. Beneficiarte un poquito más. Con lo que ellos tienen. Y añadiendo mi descuento. Del 10%. De ser muchísimo más barato. Entonces. Pues nada. Aquí. Se acabó mi vídeo. Espero que estéis bien. Y que. Bueno. Que si eres nuevo. O nueva. Y pasas por mi canal. Y te gusta el contenido. Pues nada. Deis a suscribiros. Que es gratuito. Y bueno. Deis a las campanitas. Donde pone todas. Y así. Youtube. Os avisará. Que bueno. Yo no sé qué pasa. Últimamente con Youtube. Que no avisa. Yo tengo a mis compañeras. A un montón de compañeras. De los canales. Con las. Con. Donde pone todas. Y muchas veces. No me lo notifica Youtube. Tengo que ir. Mirando. A ver si han subido algo. Porque últimamente. No sé qué pasa. Pero bueno. Dicho esto. Vosotros lo dais igualmente. Y así. Pues por lo menos que. Os notificará algo. Digo yo. Bueno. Pues nada. Hasta aquí mi vídeo. Que nada. Que paséis buen día. Y buena semana. Y que nos vemos. En el siguiente vídeo. Que os cuidéis mucho. Hasta otra. Chao.